Empezó con la verbal, siguió con la física y después nació Salvador. Y empeoró porque éramos dos. Pero perdón, que se suma un dato. ¿Esto ocurre con Salvador con siete meses? Sí, claro. Estamos hablando acá de preparto. Acá ya está Salvador con siete meses. Cierro con esta idea, no sé cómo estamos de tiempo, pero a ver, el delito tiene una pena, dice el fiscal Dapadu, con conciencia de perspectiva de género. Dice, estos delitos que estamos describiendo, Vicky, vos me decís cuándo querés que pare. Esto es jurídico, que es mi especialidad, además de ser tu compañero, por eso te lo explico de este modo. Le pide una pena de seis meses a cinco años. O sea, este delito puede tener una pena de seis meses a cinco años. Admite la probation, la jueza no hizo una ilegalidad, obviamente que no estamos diciendo que la jueza La Roca fue ilegal. No, no, no está parada en el marco de la ley. Se agarró, imagina usted un cajón, un supermercado, una bóndola, y de todas las opciones que ella tenía para administrar, dijo la menos verabosa. Lo que está mal es que esté como opción, como decís vos. Bueno, pero es la pena, es el código, cambiémoslo. Cambiemos de una vez por todas el código y digamos que una violencia en contexto de una amenaza en contexto de violencia machista es un delito detenible y punto, se termina este debate. Pero se puede resolver con Guita. Bueno, pero sí, si el código te lo permite, la jueza te va a decir... Ella eligió lo más leve. La Roca me va a llamar y me va a decir, ¿y qué quiere? Si yo lo tengo a mano. Claro, sí, sí, sí. Si nadie me dice que esto es ilegal. Bueno, sigo adelante, no los quiero marear. Un poquito más, a ver de la resolución o el pedido. Bueno, es muy técnico, no los quiero aburrir. Acá donde la defensa plantea que quería la probation, y dice el fiscal de Cámara, hasta la fiscal dijo no, en el juicio, que no fue juicio, cuando ella tuvo su audiencia por Zoom, la fiscal de primera instancia dijo no, probation no. Los abogados le dijeron probation no. ¿Qué dijo la jueza? Que le pase algo a ese sujeto, ¿no? Algo, algo grave, digamos. Grave, o por lo menos que entienda que, de ser autor de un delito, yo dejo abierta la vía, porque el tipo es inocente el día de mañana, no lo sé. Pero tiene que dirimirse en un juicio. No se puede dirimir un tema de violencia de género en una probation. No es justo. ¿Pero la jueza no debería creerle primero a la víctima? No pasa por creer o no creer. Acá no está discutiendo si le cree o no le cree. Acá está discutiendo la solución al conflicto, evitar el conflicto penal. Sigo adelante. No lo quiero hacer muy técnico. Avanza, dale. Bueno, acá el planteo, donde el abogado de Vicky dice no al lugar con la probation, la representa en esa audiencia, es muy técnico, pero digo, lo más importante ya lo leímos, me parece, ¿no? Fede, digo, lo que quiero plantear es, un pedido que está escrito, ¿ves? Acá dice la jueza, al momento de consultar la probation señaló que él habría incumplido medidas que le fueron impuestas con anterioridad, pero que tales extremos no fueron acreditados. Es decir, había un planteo dentro de la causa para que le vaya a juicio diciendo, che, ¿está en condiciones de acceder a una probation? Bueno, había como dudas acerca de si podía o no podía. Y frente a la duda le dijeron, bueno, sí, probé a ella. Frente a la duda, a favor del reo. Seguimos adelante. La jueza esgrimió una razón básica para ese avance del proceso. El expreso pedido a las señoras y politakis, quien en la audiencia solicitó que se condena a su ex. Es decir, Vicky dice, quiero que lo condenen. La fiscal dice, quiero que vaya a juicio. El abogado de Vicky dice, quiero que vaya a juicio. ¿Qué hace la jueza? Probe a ella. Una donación de guita. ¿Legal? Sí, La Roca, es legal. Usted no fue ilegal. Pero había otra gama de alternativas. Por eso el fiscal Lapadú, no los quiero marear con los nombres. Sí, sí, sí. El fiscal dice, vamos a juicio. Que se diriman un juicio. Si es culpable o no de un delito que tiene una pena de hasta cinco años el ex de Vicky. Seguimos adelante. Es muy engorroso. Yo no le deseo lo peor al padre, pero quiero que esto nunca más le pase a ninguna mujer, porque yo estoy viva y mi hijo también.